En forma general, una constante de equilibrio se representa de la siguiente forma. Ustedes tienen W moles del reactivo W, X moles del reactivo X, para dar Y moles ya del producto Y y Z moles del producto Z. En líneas generales, una constante de equilibrio se representa de la siguiente forma. Productos sobre reactivos con los respectivos exponentes molares. Eso es en líneas generales la constante de equilibrio. Cuando ya hablamos en donde la reacción de equilibrio tenemos un sólido, supongamos que tenemos diodato de bario. En su compuesto bario acuoso y yodato acuoso. La constante de equilibrio se representaría de la siguiente forma. En donde fíjense que la concentración de yodato está elevado al exponente 2, que corresponde con la cantidad molar que tengo yo de yodato. Sobre el sólido. Entonces, lo que se hace en la constante del producto de solubilidad es este sólido, despejarlo, pasarlo con la K. Y forma parte, como es una constante, se considera una constante, forma a pasar parte del constante, la constante de equilibrio y se llama particularmente constante del producto de solubilidad. Quedando, entonces, expresada en la siguiente ecuación. Ustedes tienen, van a tener de datos o están tabulados, lo tienen en el libro o van a estar en las tablas o lo van a tener de datos para resolver la KPS de cada compuesto que vamos a ir trabajando. Y es muy importante que las concentraciones acá son molares. Concentraciones molares, ¿sí? Tienen que siempre llevar, si no está dado en molaridad, ustedes tienen que llevar la concentración que les esté denunciado a moles por litros. Súper importante, siempre se trabaja con concentraciones molares, por eso también insistimos en el manejo de las distintas expresiones de concentración y saber calcular bien la molaridad. Siempre se trabaja entonces acá en concentraciones molares. Molaridad es moles por litro. Bien, seguimos con este ejemplo del yodato de bario. Supongamos que tenemos que calcular la solubilidad molar del yodato de bario. Fíjense que por cada mol de yodato de bario se forma un mol de bario y dos moles de yodato. ¿Sí? Por cada mol de sulfato de yodato de bario, un mol de bario, dos moles de yodato. Entonces, podemos representar que la concentración molar del yodato es dos veces la concentración de bario. Porque por cada mol de bario hay dos de yodato. ¿Cómo se calcula la solubilidad? Ustedes saben lo que vinimos planteando. El KPS es la multiplicación de la concentración molar de bario por la concentración molar de yodato al cuadrado. Y dijimos que la concentración de yodato es dos veces la concentración de bario. Entonces, yo puedo reemplazar acá y poner todo en función de la concentración de bario. Pero ojo, que yo acá reemplazo la concentración de yodato al cuadrado dos veces la concentración de bario al cuadrado. Entonces, ese índice, ese cuadrado, afecta al dos y a la concentración de bario. Si yo, por propiedad de potenciación, puedo decir que el KPS, entonces, igual a la concentración molar del bario por cuatro, dos a la dos, por la concentración de bario al cuadrado. Por potenciación, otra vez, lo que obtengo es esta expresión. Quiere decir que el KPS, el producto de solubilidad, es cuatro veces la concentración de bario al cubo. Si yo despejo la concentración de bario, hago la raíz cúbica del KPS dividido por cuatro y obtengo la concentración molar del bario. Como la concentración molar del bario se relaciona uno a uno con el compuesto, o sea, por cada mol de yodato de bario, yo tengo un mol de bario, la solubilidad de todo el compuesto es la misma que la concentración del bario. Por eso acá, es el mismo, es la misma concentración, ¿sí? La solubilidad del compuesto está directamente relacionada con la cantidad de bario, porque por cada mol de este tengo un mol de bario. Entonces, la solubilidad es la misma concentración del bario. ¿Qué quiere decir? Que por cada mil mililitros de solución hay 7,32 por 10 a la menos cuatro moles. Y habíamos dicho que la concentración molar de yodato es dos veces la concentración molar del bario. Entonces, esto multiplicado por dos me da 1,46 por 10 a la menos tres. El KPS dato, ustedes pueden ir calculando esas concentraciones. Entonces, los he anunciado de los ejercicios, puede ser que les pida a partir del KPS que ustedes determinen la solubilidad o las distintas concentraciones de bario o de yodato, o puede ser que a ustedes les dé la solubilidad como dato y tengan que obtener el KPS. En el laboratorio, propiamente dicho, después ustedes van a ir viendo las guías de laboratorio que están subidas. No sé si han visto que están todos los links y todas las guías de laboratorio están al final. En el aula virtual, al final hay un apartado que dice laboratorio, en donde están los laboratorios. A su vez, la guía está dividida en, propiamente dicho, el práctico, el laboratorio, pero toda la información, o sea, todo lo que es método de Fajan, método de Mohr, método de Bolhar, está como en un anexo al final. Porque cuando lo hacíamos presencialmente, es como que se perdía el, había mucha información en la hoja, digamos, entonces se perdía lo que realmente tenían que hacer al fundamento de la técnica. Entonces lo separé y lo puse todo al final. Pero léanlo, porque bueno, también se va, si bien no en los parciales estos, pero sí en el final o para promoción, los laboratorios van. Entonces, por ahí es importante que los pasen leyendo ahora, que estamos justo en la técnica. La técnica que voy a mostrar ahora es la de determinación de cloruros. No es exactamente la misma, nosotros la hicimos en, la determinamos en muestras acuosas. Acá están determinando cloruros en un yogur, pero está bueno, muestra bastante material de laboratorio. Entonces vamos a ir compartiéndolo. Le voy a sacar el sonido porque solo tiene música. Acá usa dos matrajes en la measure, porque lo hace por duplicado o triplicado. Siempre estas experiencias son por duplicado o triplicado. Ahí muestra un poco. Esa es la bureta graduada. La piseta. El matraja forado, porque preparan la solución que van a, que van a medir, determinar cloruros. Van a, la muestra de ellos es un yogur. El nitrato de plata. Me detengo ahí. Acá no prepara específicamente el nitrato de plata, sino que lo prepara y lo valora. Me detengo. El nitrato de plata es carísimo. Siempre que hacemos esta técnica en el laboratorio, no lo podemos hacer por duplicado, porque son tantos grupos y tanto nitrato de plata que a lo sumo se puede repetir alguna valoración que puede haber salido fallida, pero no podemos preparar para hacer por triplicado. El nitrato de plata se prepara y si bien es un patrón primario, pero como se descompone con la luz, siempre es conveniente valorarlo antes de usar. Entonces, se prepara nitrato de plata, se calculan los gramos que debo pesar para preparar 250 mililitros, un litro, se pesa y se prepara en el matraja forado. Y se debe conservar siempre en frascos color carámelos, por esto que les digo, de que lo ataca la luz, es muy sensible a la luz. Y debe controlarse con un patrón primario, se debe estandarizar, se puede guardar la solución, pero cada vez que se va a usar, como es tan sensible, debe valorarse previamente para confirmar el título. O sea, uno lo prepara aproximadamente 0,1 molar, pero después hay que reconfirmarlo por esto de que se descompone tan fácilmente. La solución de nitrato de plata, si les cae en la piel, les produce una mancha, es como una quemadura. Y es muy típico el guardapolvo, las personas que trabajan con nitrato de plata, que esté manchado marrón y no sale más. Y en la piel, hasta que no cambian la piel, la mancha les queda varios días hasta que no cambian la piel. Por eso siempre trabajamos con guantes. Muy importante, todas estas valoraciones que se hacen, la plata es metal pesado, entonces requiere un tratamiento adecuado para la disposición final de estos residuos. Son altamente tóxicos, entonces no es que se tira la bacha o no es que se neutralice, sino que necesitamos un tratamiento previamente porque es un metal pesado. ¿Se sigue viendo el video? Bien, les decía que en nitrato de plata, todas las disposiciones hay que tratarlas muy bien antes de la disposición final del residuo. El nitrato de plata, como les dije, se tiene que valorar. Se valora por el método de Moore, que es un método directo, con cloruro de sodio. Tienen la técnica, tienen todo en la guía de cómo se valora con el método de Moore. Este es el alumbre férrico que se usa propiamente en esta titulación. Profe, ¿por qué ahí en la descripción del video dice método de Volker? Este es método de Volker, sí. Lo que estamos viendo ahora es método de Volker. No, o sea, el método de determinación de cloruros lo están aplicando con el método de Volker. El método de Volker que tiene la particularidad de que se hace retrotitulación. ¿Qué es una retrotitulación? Después vamos a volver a las filminas, ahí no tengo más explicado. Pero la retrotitulación, ¿qué es? Es, yo tengo una muestra problema, a la que le añado, en este caso va a ser nitrato de plata, que está previamente valorado. Y le voy a agregar una cantidad medida y conocida, y con una concentración conocida de nitrato de plata, y en exceso. ¿Qué me aseguro yo? Que todo el cloruro de esta muestra de yogur reaccione con ese nitrato de plata. Y que a la vez quede un excedente de nitrato de plata. Que voy a retrotitular, que voy a valorar con el tío Cianato, que es el que usa, creo que pone recién. Entonces, ¿cuándo se aplican, cuándo se hace una titulación que no es directa? Una retrotitulación es una titulación que no es directa. Se hace cuando tenemos, fundamentalmente, dos casos. O no tenemos un indicador adecuado para hacer la titulación directa. Porque, por supuesto, que siempre que uno use una técnica directa, está aportando menos error. Porque estoy haciendo una sola determinación. Entonces, siempre es preferible usar una valoración, una determinación directa. Pero cuando no tengo un indicador para hacer esa valoración, o cuando la reacción directa es muy lenta, es muy lenta y induce más error que hacerlo indirectamente. Entonces, acá es cuando se usa una retrotitulación. Entonces, yo tengo mi muestra de cloruro, que en este caso la aporta el yogur. Agrego un exceso medido y conocido de nitrato de plata. Supongamos, 10 mililitros, 0,1 molar. Que me asegura que todo el cloruro que estaba en la muestra de yogur reaccionó todo. Absolutamente todo. Y me queda plata en exceso. Nitrato de plata en exceso. Ese nitrato de plata lo valoro con tiosianato. Y por diferencia, yo puse 10 mililitros, 0,1 molar. Puedo calcular cuánta plata inicial puse. Le resto el tiosianato con la plata reacciona uno a uno. Entonces, puedo calcular cuántos moles de plata estaba en exceso. Entonces, lo que yo tenía inicialmente, menos lo que estaba en exceso, es lo que reaccionó propiamente con el cloruro inicial. Y por diferencia, saco la plata que reaccionó con el cloruro. Que es lo que yo quiero determinar. Entonces, este es propiamente el método de Borja. Igual, no quiero confundirlo, en nitrato de plata se valora por el método de Mohr, que es un método directo. Pero como no está explicado acá en el video, les quería hacer esa aclaración. Bien, usan agua destilada. Acá lo que está haciendo es medir la muestra, porque como siempre, las muestras se usan diluidas. Entonces, lo que está haciendo acá es una dilución de la muestra problema, que podría haber sido cualquiera. Fíjense, ese es un matra aforado, ahí se alcanza a ver el aforo. Ahí lo conveniente hubiese sido levantar un poquito, en vez de agacharse a ver, sino levantar el matra aforado a la altura de la vista. Ahí lo que está haciendo es homogeneizar. Y lo vuelve a transferir a un vaso de precipitado, que el vaso de precipitado es para el ponte de NAR. Si bien está graduado, acá como el Lendmeyer, pero esa graduación es aproximada, no es volumétrica. Acá lo que está tomando es una alícuota de esa muestra diluida, que ya va a valorar. Y fíjense que acá está agregando 10 mililitros de nitrato de plata, que ya lo valoró previamente. Entonces, ¿con esto qué está haciendo? Agregando un exceso medido y conocido de nitrato de plata. Con esos 10 mililitros se asegura de que reaccionó todo el cloruro que estaba presente en el soguro. Acá lo que está agregando es el ácido nítrico para darle el medio y el indicador. Esta técnica, acá no lo hace, pero particularmente justo cuando se está determinando cloruros. Ustedes tienen cloruro, le agregan nitrato de plata, se va a formar cloruro de plata. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es filtrar, porque ese cloruro de plata, cuando estoy valorando con el tiocianato, el tiocianato va a reaccionar con la plata que está en exceso. Lo que quedó sin valorar, pero cuando se está acercando al punto final. Puede secuestrar un poco de la plata que está formando el cloruro de plata en el precipitado. Entonces, lo conveniente en esta técnica es en esta etapa filtrarlo. Y se recoge el agua de filtrado en donde está toda la plata en exceso y eso es lo que se valora. En este práctico no lo hace, pero es conveniente una vez que se forma el precipitado, filtrarlo. Para el caso de cloruro. Fíjense, acá vuelve a ser un café en que hay que hacer por duplicado o triplicado. Y acá está valorando. ¿Qué quiero que veamos acá? Fíjense cómo pone un papel blanco. Es fundamental para ver el contraste del cambio de color en el indicador. Tener un fondo claro, entonces siempre se pone un papel blanco. Con la mano que es hábil, si son derechos con la derecha, lo que se hace es agitar el Erlenmeyer. Y con la mano que no es hábil, lo que se hace es girar el rovinete para ir agregando el piocianato de potencia. Obviamente, previamente hay que fijarse de que no haya tenido burbuja la bureta, de sacar todo el aire que tiene, de enrazar correctamente. En general se sugiere que la bureta sea color caramelo. También es más difícil ver el enrazar en una bureta color caramelo. El indicador ya fue agregado ahí, ¿verdad? Sí, es el alumbre férrico. Sí, cuando acidificó, sí. Creo que no lo nombré o me fui. Pero sí, el alumbre férrico lo agregó justo cuando acidificó. Que son unas gotas. En general, cuando ustedes lo hagan por duplicado o triplicado, tienen que tratar de reproducir exactamente. Si ponen dos gotas de alumbre férrico, en todas las determinaciones son dos gotas. Sí, para reducir ahí al máximo estos errores. Si bien es muy poco lo que usa el indicador para virar, pero para poner menos errores en la técnica, siempre repetir de la misma forma. En el laboratorio tratamos de que todos valoren, pero lo ideal es que si hacen tres veces, que la misma persona lo haga para que enrace de la misma forma. O sea, si uno trabaja en un laboratorio, tiene que reproducir estas condiciones en donde se hace la técnica. En el laboratorio, la idea es que trabajen todos, entonces siempre vamos rotando la gente que va valorando. Fíjense, ahí con una gota, o sea, venía valorando con una gota, por eso hay que ser cuidadosos y rápidos en el tema de girar el robinete y de poder cortar la titulación. Acá en los cambios del indicador siempre, siempre, siempre surgen muchas dudas, porque es una técnica nueva, porque el color a lo mejor lo vieron acá y no es exacto con el indicador que tenemos. Por eso se hace por duplicado o triplicado. Cuando ustedes tienen dudas de si ya están, en este caso cambió claramente un gran cambio porque pasa de blanco a este color rojizo. Pero cuando tienen dudas ustedes, paran ahí el robinete, hacen una lectura, anotan, supongamos basté 3,5 mililitros, anotan. Agregan una gota más y se fijan. Si en esa gota más solo cambió la intensidad, solo se puso un poquito más fuerte, pero es el mismo tono, quiere decir que el 3,5 mililitros estaba bien. Ahí viró el indicador. Pero si con esa gota extra cambia el color, cambia el tono, cambia no más fuerte, sino que cambia el color, ese es el valor correcto. Entonces, cuando tienen dudas, siempre les sugiero, paren la titulación, anoten ese valor y agregan una gota más y ven qué pasa. Si es solo que se pone más fuerte, que aumenta el tono, el valor que habían anotado previamente, era el correcto. Si no, si por el contrario se dan cuenta, ah no, este es el color del indicador que estamos buscando, descartan ese 3,5 y toman este nuevo dato. Eso en cualquiera de las técnicas de titulación, cuando tienen dudas. O sea que debemos saber a qué color vira cada indicador. Sí, sí, siempre en la técnica vos sabés qué indicador, entonces tenés que saber de qué color a qué color vira para esperar. En este caso es un cambio muy notorio, pero hay otros que empiezan un rosita tenue y hasta que vira un lila, primero pasa por un rojo, entonces queda ahí como la duda. Entonces siempre es, ante la duda, parar, anotar el valor y seguir una gota más. Los dejo un poquito, pero lo vemos ahora en... Fíjense que lo que hace para determinar la cantidad de cloruro de sodio, de cloruros que tenían en el yogur, lo que hacen es, fíjense, tienen los mililitros de nitrato de plata, que es el exe, por la molaridad, debería ser molaridad. Igual en el nitrato de plata coincide molaridad y normalidad. Entonces estos son los moles de nitrato de plata que yo puse inicialmente, medido y conocido, ¿no es cierto? 10 mililitros, 0,1 molar, supongo. Si yo le resto los moles, porque acá es mililitro de tiocianato, por la molaridad del tiocianato, que otra vez es uno a uno el nitrato de plata con el tiocianato, entonces yo tengo moles iniciales de tiocianato que equivalen a los moles de nitrato de plata que no reaccionaron, que quedaron en exceso. Entonces, si yo tengo los moles que puse inicialmente y le resto los moles que no reaccionaron, que quedaron en exceso, esa diferencia, esta resta, me va a dar la cantidad de nitrato de plata que reaccionó con el cloruro de sodio. Como son todas uno a uno, puedo hacer estas restas así. Si no fuera uno a uno, tengo que hacer esa conversión, yo no puedo restar moles de nitrato, moles de tiocianato a moles de nitrato de plata. Tengo que restar moles de plata iniciales menos moles de plata que no reaccionaron. Como estas reacciones son todas a uno a uno, es que lo puede plantear así, pero que no los confunda esto aparte del video. ¿Sobre alícuota, qué significa eso? Porque ahí hay que ver las diluciones que hizo previamente. Acordate que tomó 10 mililitros del yogur entero y lo llevó a un matraz de 250 mililitros. Y de esa solución, de esa dilución, a la vez tomó una alícuota. Pero no se confundan los cálculos. Ahí vamos a ir viendo en... Claro, porque después nosotros hacemos los cálculos sobre esa alícuota. Claro, ustedes tienen que ir siempre llevando a ir viendo las distintas diluciones. En este caso no lo estamos... Vamos a ver, digamos, no lo quiero decir en el aire. Vamos a ir viendo ejercicios puntuales. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, sí. Hice una alícuota de 25 mililitros de brómulo de sodio. Es valorada por retroceso utilizando el método de Volhardt. Se le agrega en 10 mililitros de nitrato de plata, 0,2 molar. Y se valora en exceso con diocianato de potasio, 0,015 molar. Gastándose 8,75 mililitros. Calcule la concentración del halogenuro en la solución inicial. Perfecto. Muchísimas gracias. No me he alcanzado a leer. Fíjense cómo acá hice, para resolver este ejercicio, una esquemita. ¿Sí? Yo tengo mi alícuota de 25 mililitros y de brómulo de sodio. Y valoro por retroceso. Entonces, acá como les vengo diciendo en todas las guías. Acá leanlo dos o tres veces. La palabra clave para darse cuenta que es una retrotitulación. Es porque les va a decir o retroceso o la palabra exceso. Como que esas dos palabras son fundamentales para darse cuenta de la técnica. Porque les repito. Cuando lo vamos haciendo acá en clase. Yo los voy guiando. Es como, ah, bueno, sí, es por retroceso. Pero después cuando ustedes los tienen que resolver y están todos los ejercicios en la guía. Hay que atribuir, ah, esto es directo, ¿no? Esto es por retroceso. Entonces, en las retrotitulaciones siempre se dice, se agrega un exceso, medida. Siempre está la palabra exceso o propiamente retroceso o retrotitulación. Pero alguna palabrita de esa tiene que decir la técnica. Entonces, fíjense que acá es todo uno a uno. Ojo con la estiquimetría. Las alícuotas no es descaprichoso que, ni para enredarlos, sino que se trabaja así. En la práctica se trabaja con alícuotas. Siempre se diluce la muestra y se van tomando alícuotas. ¿Para qué? Para poder hacer varias determinaciones. Porque muy raramente van a hacer una. Entonces, si ustedes directamente toman toda la muestra, no les va a quedar para hacer un duplicado o un triplicado. Entonces, siempre se toman alícuotas. Entonces, hay que ir viendo estas diluciones porque entran en los cálculos. Entonces, todas las reacciones son uno a uno. Tengo el bromuro con la plata, el bromuro con la plata que reacciona uno a uno, el tiocyanato con la plata. Acá, o díjense la retrotitulación. Acá está como gráficamente. Ustedes tienen cloruro de una muestra problema. En el caso que vimos en el videito, era yogur, acá es leche en polvo, lo que fuera. Tienen cloruros procedentes de una muestra. Al que le agregan un exceso medido y conocido de nitrato de plata. Ese nitrato de plata con el cloruro reacciona. Como les dije, en la técnica propiamente dicha, se trata de eliminar este cloruro de plata por filtración. El lión plata, este reacciona todo. Todo lo que tengo en la muestra reacciona todo. Este reacciona parte con este cloruro, pero parte queda en exceso. Entonces, ese exceso es lo que se valora con el tiocyanato. Y con el tiocyanato, entonces, lo que yo tengo en la bureta es tiocyanato con una molaridad conocida. En este caso, valoró y gastó 8 mililitros. No es exacto el problema que está enunciado, ¿no? Pero es para que lo vean gráficamente cómo sería, cómo es la reacción. Entonces, yo tengo que mil mililitros tienen 0,015 mol de tiocyanato. 8,75 mililitros van a tener esa cantidad de moles. 1,31 por 10 a la menos 4, que son moles de tiocyanato. Que a la vez, como la reacción es 1 a 1, es equivalente a la plata que tengo en exceso. Entonces, en la resta son moles de plata que tengo en exceso. Lo que yo puse inicialmente eran 0,002 moles de plata total. Esto es lo que yo puse, ese exceso medido y conocido. Entonces, lo que yo puse inicialmente, menos lo que reaccionó con el tiocyanato, que en definitiva es lo que estaba en exceso, me va a dar los moles de plata que reaccionan, que son equivalentes, como es 1 a 1, con los moles de bromo que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo estoy restando son moles de plata, pero como son equivalentes, como la reacción entre la plata y el bromo es 1 a 1, tengo 1,87 por 10 a la menos 3 moles de bromo. A la vez, tengo que tener en cuenta la alícuota. En este caso, es una alícuota, no es que esos 25 mililitros los diluí y a la vez tome otra alícuota, como fue el caso del video que vimos. Acá hicimos una sola alícuota. Entonces, en esos 25 mililitros tengo 1,87 por 10 moles de bromo, mil mililitros me da la molaría.